Has llorado en lo que querían todos que llorara ¿Qué más quieres que haga? Dije que me encanta Feicero Dije que me encanta Shingeki Te ayudo en todo, te chupo la polla en todos lados En Twitter te chupo la polla 24-7 ¿Qué más tú quieres que haga por ti, tío? ¿Qué más se supone que quieres que haga por ti? ¿Qué tengo que hacer por ti? Para que no digas que soy un puto aguiraga, tío